En sesión conjunta del Consejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia se hizo la presentación del Túnel del Toyo, una mega obra que tendrá impacto en el desarrollo del departamento y del país. En la sesión conjunta de la Asamblea de Antioquia y el Consejo de Medellín participaron el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia y el Secretario de Infraestructura del Municipio de Medellín. Ellos mostraron la dimensión y el impacto que tendrá la construcción del Túnel del Toyo entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Tendrá un trayecto de 9.8 kilómetros, el más largo del país. El municipio y el departamento invertirán allí 1.3 billones de pesos. Se estima que una vez estén concluidas las obras del Túnel del Toyo, se duplicarán los ingresos en el comercio y se acortarán significativamente el tiempo de desplazamiento en la vía que comunica a la capital antioqueña con Urabá. Será la gran ocasión para incentivar el despegue de una región deprimida y empobrecida como es la del occidente antioqueño. Medellín, ¿por qué le apuesta a este proyecto? Porque esto le disminuye presión de desplazamiento hacia la ciudad de Medellín, potencializa el desarrollo de la zona de occidente medio y occidente lejano e igualmente el Urabá antioqueño y evita así el desplazamiento permanente en busca de oportunidades de la gente de estas regiones a la capital del departamento de Antioquia que no tiene capacidad para la atención de tanta persona que por oportunidades o por violencia se desplaza a la ciudad de Medellín. Diputados y concejales pidieron tener mucho cuidado con el riesgo de desplazamiento de los campesinos, las afectaciones al medio ambiente, la deforestación y del trato que se le dé a las personas que se hallan en la zona de influencia de la futura construcción. La preocupación de los concejales y de varios diputados es la licitación, la adjudicación del contratista e igualmente la interventoría. Es allí donde están los altos niveles de corrupción en el país. Esta es una obra que va a ser muy apetecida, 1.8 billones de pesos, va a tener cerca de 10 kilómetros, va a ser el túnel más largo del país. Por ende hay que estar muy atentos a esos procesos de adjudicación. Se deben fomentar también los consorcios donde participe la ingeniería colombiana, que suma responsabilidades porque le duele este territorio y que haya una alianza con empresarios extranjeros que aporten también en tecnología. No solamente el hecho de la preocupación en la adjudicación, sino en la interventoría, que sea una interventoría responsable. El gobierno nacional debe aportar más recursos. En casi todos los proyectos viales de la región, la nación siempre está en deuda y aporta muy por debajo de lo que hace en otras latitudes del país. ¿Qué es el túnel de Toyo? Es estar más cerca a la competitividad, más cerca a ese océano atlántico que tenemos nosotros para darle la cara al mundo entero para poder en el tema inclusive de conectar a Medellín con Urabá 4 horas. Un túnel de 9.8 kilómetros que tiene un costo aproximado de 2.2 billones de pesos y donde Medellín participa con 520 mil millones de pesos quiere decir que Medellín se refleja y se ve en los próximos años compitiendo no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, centroamericano, con grandes ciudades. ¡Gracias!